¿O díganme buenas tardes? Buenas tardes. Ok, gracias, sí. Gracias, me están escuchando bien. Buenas tardes, maestro. Sí, se escucha bien. Sí, gracias. Vamos a comenzar la clase. Hoy 15 de julio. Sí, déjame ver, creo que llegó alguien más. Está Maribel de la Cruz. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Va a ser la sesión 25. Y estábamos viendo aperturas abiertas. Vimos la apertura española, unas variantes. Y vimos la apertura italiana. También unas pocas variantes. Y ahorita vamos a ver la defensa alequín y la apertura escocesa. Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Ah, pero no están viendo, ¿verdad? No están viendo la imagen. Permítanme un segundito. Déjenme compartir mi cámara. Sí, aquí está. ¿Y cómo han estado? ¿Cómo has estado, Clarita? Bien, maestro. Gracias a Dios. Aquí bien. Eso es. Y tú, Susana, ¿cómo has estado? Bien, maestro. Estamos bien. Gracias. Qué bueno. Maribel de la Cruz, cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Gracias. Ya me acabé de aliviar. Ya estoy bien. Pasamos por lo mismo. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Sí, ya está bien. Esto es difícil, ¿no? Pero bueno, espero que ya también estés ya completamente restablecida. Sesión. Sí, ya. Qué bueno, qué bueno. Sesión 25, defensa Alequín. Se acordarán que hablábamos de los campeones del mundo y, pues, primero fue Steinitz. A Steinitz le ganó Lasker, segundo campeón. A Lasker le ganó capa blanca. Y en una, en una, en un campeonato, pues, capa blanca viene a perder de manera inesperada. Era el favorito, capa blanca, contra Alequín. Alequín es un soviético, un ruso. Y, pues, es muy, muy aclamado allá. Ya en algún momento se le acusa como que de un traición porque se había ido a Francia. Después se nacionalizó francés. Decían que se había escapado, pero ya un carajo dice que en realidad sí tenía documentos, ¿no? Permiso de la, de la, de la propia Unión Soviética. Bueno, les voy a platicar rápidamente. Este, la defensa Alequín, este es, este es Alequín. Aquí están los campeones del mundo. William Steinitz, Emanuel Lasker, José Raúl Capablanca. Y el cuarto campeón del mundo internacional, de, de ajedrez, es Alexander Alequín. Y, curiosamente, después de que le gana Capablanca, después de que este es Capablanca, el que está aquí, cerecito, cubano, diplomático, políglota, escribió varios libros y él siempre se jactó de no haber leído ningún libro de ajedrez. Cosa que a mí me parece que no es del todo correcta. Este, pero pudo haber sido, era un genio del ajedrez. Entonces, y Alequín, cuando le gana, lo supera con bastante margen. Así que, Capablanca lo estuvo, lo estuvo retando varias veces para, para que le diera la revancha. Y Alequín jamás, jamás le permitió la revancha. Siempre le ponía una, una cuota muy alta. Antes decían, tiene que haber tanto dinero para el ganador y tanto para el perdedor, ¿no? Y Alequín le ponía cuotas muy altas y Capablanca no las pudo prevenir. Obviamente, siempre iban con algún, algún patrocinador, pero era de excesivo. En cambio, otros le proponían cantidades menores y aceptaban. Bueno, así antes era el campeonato mundial. Este, quería retar al campeón y le tenías que ofrecer dinero. Bien, solo como repaso de la clase anterior, vamos a ver en la apertura italiana. A ver si se acuerdan, esta es helada. Así que le voy a pedir, le voy a pedir. Híjole, no quería deshacer esto. Bueno, acá. Le voy a pedir, a ver quién me da las primeras tres, los primeros tres movimientos de la apertura italiana. A ver quién me los va a dar. Los primeros tres movimientos de la apertura italiana. Si los tienen anotados, si no para anotarlos. Maribel, ¿te acuerdas del primer movimiento de la apertura italiana? Primero, primero. Creo que la estoy confundiendo con la española. Es que la española sí se me quedó muy... También, dame los primeros dos movimientos de la española. La E4. E4, ok. El negro, si va a seguir igual, le va a contestar qué. El E5. E5, lo que quiere decir que está aceptando jugar una apertura abierta. Dame segundo movimiento. F3. Caballo. A caballo F3, exacto, perdón. Caballo F3. Y aquí contesta el negro con caballo F6. Vemos que están siguiendo las reglas de la apertura. Están tratando de dominar el centro. Aunque el blanco ya dominó los cuatro cuadros del centro y el negro solamente tiene uno y dos. ¿Cuál es la diferencia entre la española y la italiana? Bueno, la española la vendría en la fila B5. Pero en la italiana se va a C4, apuntando al peón más débil que es F7. Y esto es una enorme diferencia. Porque en la española está pensando hacer una serie de intercambios, incluso las damas, para llegar con una pequeña, pequeña ventaja hacia el final. Y esa pequeña ventaja, pues que le diera el gane a las blancas. Ya sea que no siempre es así. Sobre todo porque en juego medio y finales, las blancas podrían perder la iniciativa. Sin embargo, ese es el fundamento de la española. Ganar una pequeña ventaja y conservar hasta el final. En el caso de la italiana, lo que va a hacer es, sí se va a abrir el centro. Va a sacrificar peón para abrir el centro. Y va a tratar de lanzar un ataque muy, muy violento sobre F7, incluso, si fuera necesario, sacrificando el alfil. A esto le llaman el alfil griego. Bueno, ahí lo sacrifica. Ese es el fundamento de la italiana. Aunque no haya terminado de hacer su apertura, está ya lanzando un ataque muy fuerte hacia el F7. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, recordar nada más, hasta ahí está la italiana. Si quieren, anótenlo. E4, E5, caballo F3, caballo F6 y alfil C4, atacando aquí. Noten que realmente es muy distinta que el alfil esté en B5. Aquí está en C4. Realmente es muy distinto. Son dos ideas de ataque completamente diferentes. Bien, ahora, la trampa que vimos, el ejercicio que vimos, es que las negras, aquí dicen, ah, ya me estás atacando. Yo estoy defendiendo este peón y lo voy a soltar. E4, E5, caballo F6, caballo C6, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Y aquí las negras dicen, bueno, lo voy a soltar aquí, voy a soltar este peón que estoy protegiendo y voy a lanzar mi caballo a T4. Si aquí el blanco no conoce la trampa, si la conoce va a cambiar caballo por caballo y ahí se acabó todo. Ya no pasa mayores. Pero si no la conoce va a decir, ah, dejó suelto el peón, pues me lo como. Y además se ataca hoy al punto más débil que es F7. F7, siempre es bueno tener el caballo en E5 y en este caso, pues ya está atacando directamente F7. Ya sea que entre con alfil o que entre con caballo. ¿Cuál es la respuesta de las negras? Esta jugada y esta pensada no es que se le haya ocurrido en el momento. La dama va a G5. ¿Se acuerdan? Fue la última trampa que vimos, la trampa en la apertura italiana. Y dices, bueno, aquí qué? Bueno, pues no está defendiendo este punto. Así que el caballo podría venir aquí. Amenazando torre y amenazando dama. Podría también tomar con alfil. Eso algo, alguna de ustedes me lo preguntó. Y si toma con alfil, bueno, si toma con alfil, el rey se tiene que mover y pierdes el enroque. Pero sigues atacando este punto y ahora estás atacando el caballo. Y lo más probable es que tengas que retirar el caballo. Pero el ataque a este punto ya sería inevitable. Así que probablemente el blanco diga, ah, pues yo me voy con el caballo para dobletear y me como la torre. Si eso pasa, entonces es dama por G2 amenazando la torre. O sea, aquí ya no tiene caso comerse la torre porque es un cambio de toras, pero además, este, pues perdería la torre. Y puede evitar perder esa torre. Sí, la torre sería F1 para que la defienda el rey. Y aquí ya se está cerrando. Noten cómo al rey ya nada más le queda un cuadro. Luego la dama por E4 dando jaque. No se va a cubrir con dama porque la perdería con el caballo. Entonces se cubre de alfil, alfil E2. Y aquí es donde entra la trampa. Si el caballo viene a F6, da jaque mate. Porque este alfil no se puede comer el caballo porque se quedaría en jaque el rey. Entonces aquí, noten, esto es un bloqueo, el que llamaban bloqueo táctico al rey. Todas sus piezas lo están ahogando. Y entonces el caballo se fue a F3 dando jaque mate. Si por alguna razón no entra el jaque mate, porque a lo mejor había movido algo distinto. De todas maneras, si entra por aquí el jaque y obligas a moverse al rey, le llevas la torre. Pero estás dejando muy mal parado a la posición blanca por completo. ¿Se acuerdan de esta jugada? La vimos al final de la clase. Nada más díganme si se acuerdan o no. Quiero saber. Déjame preguntar. ¿Sí te acuerdas, Susana? Sí, profesor. Pero ya no la veo. No, ya la acabo de quitar. Perdón, es que lo pongo para tratar de verlas a ustedes. Ahorita te la pongo, espérame tantito. Si se acuerdan, ¿sí te acuerdas, Clara Jimena? ¿Clara Asunción? Sí, maestro, algo. Ok, ok. Lo que les recomendaría es que traten de anotarla, ¿sí? Si quieres, se las dicto o ya la tienen. Corte de captura. Se las digo, ándale. Pero tienes que anotarla en tu cuaderno. Te la voy a dictar rápido, ¿eh? A ti también, anótenla. Maribel. Maribel de la Cruz. Anótenla. Se las voy a dictar rápido. A ver, dice. ¿E4? ¿E4? ¿E5? Ya saben, es en una misma línea. Número 1, E4, E5. Es como una española. Dice, ah, bueno, a ver. Caballo F3. CF3. Y caballo C6. Hasta ahí. Podría ser española o podría ser italiana. Esta trampa solo vale para la italiana. No la vayan a tratar de hacer en la española. Porque entonces sí les va a ir muy mal. Porque estarían dando toda la posición. Alfil C4. Alfil C4. Y aquí es donde el caballo va a C. Caballo C a D5. Perdón, a D4. Caballo a D4. Sería la tercera jugada. La cuarta jugada. Aquí es caballo por E5. Caballo por E5. Y la dama iría a G. No vayan a equivocar la posición de la dama. Si se viene a F6. Van a perder la torre y no hay manera de atacar. Tiene que ir a G5. No vayan a equivocar la posición. G5. Aquí él podría hacer otra cosa. Sacar el caballo. Subir el peón. Pero tu ataque es sobre este peón o sobre el caballo. Pensamos que normalmente iba a tomar con caballo. Sería caballo por F7. Y las negras contestan dama por G2. Dama por G2. D por G2. Sin importar que se coman la torre. Aquí lo que normalmente va a hacer cualquier jugador va a defender su torre a F1. Porque además si te comes la torre lo andas matando de todas maneras. Le tienes que hacer eso. Pero bueno, ok. Ya que se cubrió. Ahora sí. Dama por E4. Dama por E4. Se va a cubrir con E2. Digamos que es la respuesta más lógica y rápida. Y entre el jaque. Caballo es caballo E3. Jaque mate. Con dos crucecitas. Bien. Es importante que traten de retener estas jugadas. De cuando en cuando la repitan. Les van a dar un esquema general de lo que se puede hacer. Se la pueden aplicar a muchos. A muchos jugadores. Varias veces. Y eso les va a permitir ganar varias partidas de manera espectacular. Ya cuando se ponen a se encuentran con un jugador que ya se la sabe. Bueno, pues pues van a por lo menos lo sacan de la apertura que él había pretendido. ¿Sale? Bueno, una vez hecho el repaso pues siempre vamos a la a la a la clase de hoy. Y vamos a la clase 25. La clase 25 se llama eh la defensa Alequín. Alequín, cuarto campeón del mundo. Está primero Steynes. Luego Lásker. Lásker pierde con Capablanca. Y Alequín le gana a Capablanca. Y nunca nunca le da revancha. Nunca le da la opción de volver a jugar. Y varia y Capablanca lo estuvo busqui, busqui, busqui. No, no, no. No lo deja. Eh Alequín tuvo un juego muy bueno. Le ganó prácticamente dos a uno. Por cada partida que ganó Capablanca le ganó dos. Así que fue indiscutible su triunfo. Algunos dicen es que andaba mal. No. No, simplemente Alequín estaba mucho mejor preparado. Es el güerito, eh. El otro morenito es Capablanca y Alequín es el güerito. Pues como muchos soviéticos, ¿no? Más caucásico. ¿En qué consiste la defensa Alequín? Precisamente cuando quieren hacer la española o la italiana o una o una apertura de peón central saca el caballo y este caballo al salir está propiciando el ataque que este peón avance más. Y tú dices oye, pero le está cediendo el centro. Sí. Y está también provocando un avance de peones. Así que a esta partida le vamos a llamar partida a ver acá. Déjenme ir hacia atrás. Bueno, no quería. Posición inicial. A esta partida el cuatro cuando tú ya estudiaste la española la italiana o la escocesa este dices bueno, ¿qué hago para sacarlo de ahí? Bueno, cualquier jugada que no sea el cinco se le va a llamar apertura semiabierta. O sea, si ya estás haciendo la abierta con el cuatro pero yo no quiero jugar una apertura abierta. Entonces una semiabierta. Se podría cerrar el centro o no. Todo depende de las jugadas. Pero aquí esta partida que hace Alequín Alequín no inventó la defensa pero la perfeccionó y la jugó muy bien. Cuando sacas el caballo el blanco por lo regular va a decir ah bueno me estás atacando a mi peón en vez de buscar defenderlo por lo regular va a ir y atacar porque dices es una jugada de más y además obligo a que el caballo se mueva esta es una buena casilla para el caballo pero obligo a que se mueva. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, déjame nada más checar. ok, aquí, 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 vamos a ver rápido. Esta se llama la defensa de los cuatro peones es la que a mí me gusta jugar. Bueno, aquí muchos dicen ah, pues luego, luego d4 para defender ese peón pero este peón no está siendo atacado así que yo lo que tiro lo que lo que hago es tirar c4 otra vez obligando a ese caballo a que se mueva porque cuando tú tiras d4 aquí ellos van a romper con esta 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 jugada obligándote a cambiar y entonces ya tu centro de peones avanzado se pierde entonces para no darle tiempo a que él proponga un cambio una ruptura en el centro atacas el caballo y el caballo pues su mejor casilla va a ser aquí en b6 no se va a ir acá porque si se va acá subes este y ya se anda yendo hasta hasta la la columna y queda mucho más limitado normalmente tiende a irse a b6 la mejor jugada pero este peón está defendido por el alfil ahora sí saco mi peón de d4 para defender a este aquí normalmente sacan el caballo pero suponte que digan no yo quiero hacer la ruptura ok quieres hacer la ruptura pero no yo no quiero romper porque porque si yo llevo blancas y ya logré tener aquí un centro de piones avanzado por lo menos el e5 pues no me conviene cambiar y no me conviene que me cambies así que refuerzo la posición a esto le llaman el ataque de los cuatro piones noten que quedó completamente abierto esto solamente se ha sacado una pieza y del negro y el blanco ha sacado cuatro piones pero la posición negra está muy restringida está muy limitada aun cuando haga el cambio pues tú te vienes acá otra vez y ahora sí vas a apoyar con piezas a tus a tus piones sale este ya no avanzo más piones ya ya apoyo con piezas bueno esta sería la la ¿cómo se dijo? la 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 apertura de los cuatro piones el ataque de los cuatro piones ¿sí? depende que haga normalmente saca el caballo si saca el caballo todos los piones están protegidos pero voy a aprovechar para proteger más este otro y ahora sí empiezo a sacar piezas ¿cuál es una de las de los puntos de la apertura? ¿alguien me puede decir de los puntos de la apertura ¿cuáles son los puntos de la apertura los más importantes? principios básicos de la apertura ¿se acuerdan? ¿eso fue la tarea? sí a ver te escucho María María Maribel de la Cruz este que salga que estemos en el centro ajá el blanco ya consiguió el centro si te fijas ajá muy bien luego eh se me olvido desarrollo ajá desarrollo de mis piezas que no está haciendo el blanco exacto y ese desarrollo de pies tiene que ir al centro la idea del negro era provocar el avance de los piones pero si avanzan de manera desordenada si uno no conoce la defensa de los cuatro el ataque de los cuatro piones probablemente lances un ataque desordenado y entonces empiezan a caer esos piones o provoques este cambio aquí del que hablábamos este cambio subiendo el peón acá no me deja a ver me falló un poquito ¿cómo se llama? aquí está tratando de provocar el cambio si si esto pasara me podría desordenar todo el juego entonces la ventaja de subir los piones se pierde ¿qué quiere hacer el negro? provocar un cambio de piones para que ya quede abierta la posición ¿qué quiere el blanco? evitar ese cambio porque ahora la posición negra podría quedar muy restringida eso es cuando juegas bien contra la defensa de Kine ya no pudiste jugar ni la española ni la italiana ni ninguna otra pero está la defensa de los cuatro piones bueno el ataque de los cuatro piones bueno esta es una manera si quieren tómenle captura de pantalla ¿sí? este y a partir de aquí lo que la teoría me dice saca tus piones tus alfiles ¿sí? y ahora sí enrócate por el lado que quieras si él por ejemplo se enrocó por el lado de rey podrías decir ah me voy a enrocar por el lado de dama porque voy a aventar un ataque fuerte con mis piones ¿no? cuando los enroques son opuestos tú vas estás estás enrocándote de manera puesta el último que se enroca para poder lanzar un ataque de piones que llaman ataque a bayoneta es directamente la infantería atacando y noten que aquí van a tratar de quebrar de quebrar la posición del enroque y miren cómo se abren columnas cómo se abren columnas para las torres y también iris diagonales para los los alfiles bueno hasta aquí nada más la repito brevemente e4 y él saca caballo ataco al caballo el caballo se va a d5 lo ataco pero no con el peón d sino con el peón c para obligar que se mueva otra vez ya no me preocupo por este porque está defendido ahora sí pongo mi centro de peones no sé qué vaya a hacer sacar el caballo o mover el peón lo que haga no importa yo podría o debo de defender otra vez este peón central con el apoyo del peón de la columna f y ya tengo un muy buen ataque contra esta defensa de Alequín déjenme decirles que cuando Alequín la perfecciona muchos jugadores no sabían cómo jugar contra esa defensa y los peores del centro quedaban hechos pedazos y entonces Alequín aprovechaba la posición que era favorable a las negras con esto ya para esa defensa bueno vamos a la otra alguna duda está aquí parece que no parece que no le tomaron captura de pantalla sí anótenle en el cuaderno se llama defensa no ataque de los cuatro peones en la defensa Alequín la defensa Alequín básicamente tiene los siguientes fundamentos aquí está uno el fundamento es desviar el juego de la apertura española o alguna otra apertura central la italiana o la expresa y dice ok no te voy a jugar como tú esperas estoy sacando de tu conocimiento o de tu zona de confort y te voy a llevar a otro terreno sí entonces esa es la primera desviar el juego de las de las aperturas centrales que el contrario ya conoce es una apertura semiabierta ¿por qué no abierta? porque no salió con ecuato semiabierta sí se puede cerrar o se puede quedar abierta normalmente va a quedar muy abierta pero en este caso el blanco evitó los cambios y entonces queda cerrada por eso dicen semiabierta porque si el negro logra hacer los cambios el centro va a quedar abierto pero si el blanco logra evitar los cambios la apertura va a ser cerrada ya no va se va a complicar bien el otro punto espero que tomen captura de pantalla se le llama a esta a esta defensa es del bloque de la escuela hipermoderna la escuela hipermoderna pues si empieza con el quino se trata de dominar el centro pero no con piones sino con piezas y además desde atrás no estoy dominando el centro ubicándome en el centro sino a distancia con caballos y con alfiles pero no me quedo en el centro esta idea hipermoderna este sería la tercera escuela la primera escuela fue la escuela romántica hasta antes de Steines el primer campeón mundial en donde hacían sacrificios hacía lo bárbaro y a ver que sale algunas fueron espectaculares ya vimos la siempre viva este y también vimos el guardamarina que fueron excepcionales pero para lograr una de esas partidas perdías 50 o 60 porque aventabas tus pies así nada más sacrificaban hasta la dama sin ningún beneficio pues es la escuela de los románticos Steines dice no hay que ver la posición hay que jugar con posición esto de ir hacia el centro las piezas coordinadas y no voy a atacar hasta que no tenga ya mis piezas bien posicionadas si no no hago el ataque todos estos principios corresponden al al ajedrez posicional la segunda escuela la tercera escuela la hipermoderna es esta me apodero del centro pero desde atrás y en este caso la defensa lequina está clasificada dentro de las defensas hipermodernas ahora cuatro provoque la base de peones centrales para atacarlos cuando estos ya están lejos de sus piezas porque una vez que este está aquí una vez que este peón ya sube queda alejado de sus piezas tal vez lo puedes apoyar con otro peón pero no con piezas es más difícil entonces la idea es provocar el avance y atacarlos después romper ese avance y sin que sin que puedan posicionar fácilmente sus piezas esa es la idea si el blanco juega bien si no se equivoca la posición negra puede quedar muy restringida este es el problema de la defensa del equín si no lo saben jugar el blanco le van a destrozar el centro y el negro puede entrar muy fácilmente pero si lo saben jugar la posición del negro puede quedar muy restringida y aquí está la grandeza del ajedrez la vas a jugar o no pues depende de ti pero bueno para aprenderla tienes que jugarla muchas veces hacerla unas 10 15 veces te vas a empezar a dar cuenta de cómo la debes de jugar y a lo mejor esas 10 o 15 veces la pierdes pero empiezas a ver cómo ganar empiezas a manejarla y lo mismo al revés si te la juegan que es lo que puedes jugar a mí me gusta la defensa de los el ataque de los cuatro piones ahorita les voy a poner otra otra otro ataque distinto si el blanco juega bien la posición negra puede quedar restringida ya saben que una posición restringida te puede llevar a perder pero está restringida pero sólida no va a ser tan fácil romperla si ya tienes un avance voy a aventar mis piezas por delante pero no va a ser tan fácil romperla si o sea no queda desbalanceada esa posición así que es es una defensa de muy buenas posibilidades si tú dices sabes que este este jugador siempre me gana con el gambito con el la apertura española ah bueno soy voy a jugar esta apertura para sacarte de tu juego y a ver que haces y te llevo por otro rumbo que a lo mejor no conoces y ahí si te puedo ganar la otra la columna de la columna de dama por lo regular siempre va a ser presión en el centro tanto para las negras porque ahí pueden colocar la dama o la torre como para las blancas esta columna va a quedar muy endeble para los dos jugadores entonces ahora si que el que gane la columna está ganando el centro y por lo tanto la posición sería una jugada interesante bien a esto otra vez por favor tomen la captura de pantalla como les he estado dando aperturas les he puesto apertura española fundamento de la apertura española la idea principal ah pues ganar una pequeña ventaja sostenerla toda la partida ok fundamento de la apertura italiana ah pues este lanzar un ataque lo más violento que se pueda aunque no haya terminado toda la apertura pero ya ya lanzarlo y dejar abierta la posición si no lo puede lanzar porque el negro se defiende bien por lo menos la posición va a quedar abierta que es la supuesta ventaja del blanco se supone que el blanco está jugando eso porque sabe jugar bien las posiciones abiertas esperando que el negro no lo sepa hacer tan bien y ahora que les doy la defensa de Alequín está exclusivamente contra la apertura italiana exclusivamente no perdón contra E4 si contra E4 este no importa si quieres hacer española italiana o o escocesa esta ya va a desviar la atención de esas de esas líneas de apertura y te va a obligar a hacer otra a lo mejor él va a insistir en hacer su movimiento pero pues igual te comes ese peón o saca por acá ya no fue la apertura española ya no fue la italiana ya no fue la escocesa se entiende la idea es sacar de su carril del plan de juego a las blancas bien aquí me dice que veamos una partida de Steiner Steiner no es Steiner no es el campeón ex campeón del mundo Steiner Alequín la vamos a ver si me permiten nada más quiero decir aquí está la defensa Alequín y llegaron a esta posición de de final si vean que es una posición complicada complicada el negro tiene dos piones o sea tiene una pequeña ventaja tiene una pequeña ventaja un peón de ventaja pero ahí ya más que de la apertura depende cómo cómo aprendieron a jugar cómo aprendieron a jugar los finales estos jugadores déjenme buscarla bueno la voy a poner acá a ver si ya saben que estas partidas de grandes jugadores llevan la intención de que ustedes al verlas jugar pues también aprendan un poquito de cómo cómo se hacen las cosas ya en juegos de campeones entonces aquí están si si están viendo bien la pantalla si la están viendo completar si ok entonces dice bueno yo quiero jugar la española ahí está hay cuatro pero el negro dice no no quiero jugar la española porque siempre me ganas con la española te voy a cambiar la defensa voy a hacer una semiabierta estoy haciendo la defensa de alequín abs el blanco normalmente siempre pasa esto ataca y raro es el que se defiende y dice no mejor cubro mi peón bueno el blanco ataca el caballo se mueve siempre se mueve a d5 porque está esperando que avienten otro peón ahí está en este caso lo que yo les dije no atacó con c4 sino con d5 que era la jugada más común y aquí le está dando tiempo para hacer la ruptura noten que el caballo no está tan mal no está tan mal si está en la cuarta línea en la quinta línea de las negras no está tan mal no está siendo atacado en este momento aunque después ya le pueden aventar el peón pero este ya buscó la ruptura estaba buscando la ruptura y Alequín está jugando las negras ahora dice el blanco bueno pues desarrollo de piezas desarrollo de piezas saco el alfil tengo una pieza desarrollada tengo una pieza desarrollada y el blanco y el negro pues su plan era cambiar y lo va a hacer está cambiando estamos cambiando ahí en el centro no tiene ni por qué dudarlo a eso iba a cambiar el blanco dice bueno pues ya te ya te cambio vean esta posición y dices ah caray pero ese caballo efectivamente está en el centro pero está solito defendido por la dama y amenazado por la dama contraria que van a hacer las 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 negras pues ahora ya siguen con su desarrollo pero noten como ya se quitó el peón de la columna D si si el blanco está un poco adelantado no es gran cosa este pero ya no hizo ninguna de las aperturas que tenía pensado saque el otro alfil esto es bueno y blanco está haciendo su desarrollo que tengo que hacer desarrollo en la apertura que tengo que hacer desarrollo de piezas desarrollo de piezas este también saca y apunta al punto C2 ok yo también desarrollo mis piezas si noten hay tres dos piezas blancas y tres piezas negras ahorita le toca a las blancas pero en este sentido las negras llegan ya más piezas considerando que las blancas llevan la iniciativa saca otra pieza más está haciendo lo correcto y está liberando el espacio para el enroque a este al rey negro le faltan por lo menos dos jugadas o tres para el enroque y otra vez va a lanzar un ataque noten aquí está atacando el punto C7 si mete el caballo aquí da jaque y se va a llevar una torre está buscando la oportunidad si no es tan recomendable lanzar ataques tan prematuros porque no ha terminado ni su apertura pero es el gran maestro Alequín entonces él tenía dominio muy bueno de esta de esta defensa y es lo que está buscando el blanco tiene que hacer una concesión el caballo se va a a tres ya habíamos decidido y dicho un caballo en la banda no es muy bueno porque no tiene mucho campo de acción aquí la única ventaja es que está defendiendo este peón si lo estoy defendiendo y bueno a lo mejor ahorita ya puedo salir aquí y defiendo mi alfil si y el negro dice pues mira las damas están aquí y te la voy a cambiar de una vez pum cambio de damas cambio de damas bien y entonces ¿con qué tomo? ¿con torre o con rey? ¿con qué debes de tomar? ¿con torre o con rey? Clara Asunción ¿con qué tomas? ¿con torre o con rey? torre maestro ¿por qué con torre? ¿con torre o con rey? guiar hasta hasta arriba ¿no? si gana la columna D tiene la columna D y no pierde el enroque en cambio de otra manera el rey quedaría en el centro ya sabemos que un rey en el centro está expuesto si además están a punto de meter aquí el caballo o el alfil entonces mejor me enroco por el otro lado con torre con torre y gané la columna el negro dice ah bueno meto el caballo ¿mandé? así si mete el caballo también ajá como doblete pero está protegida la posición y y toma con con caballo ahora dice el otro pues yo tomo con alfil y se lo pone y estoy amenazando la torre pero el blanco dice bueno ok me voy a la otra columna y desde aquí te ataco entonces el blanco va a tener que moverse alfil ya lo movió está amenazando un cambio de caballo si este rey se enroca el cambio de caballo va a ser que tomes con peón y va a dejar chimuelo la defensa de peones se considera que si puedes romper la estructura de peones en el enroque es bueno porque el rey queda menos protegido el blanco dice mira no me interesa mejor me voy para allá y aquí se pone en D en D4 pero el caballo de de C6 y caballo negro no se puede comer a este caballo porque está clavado el alfil está tiene al rey en jaque está clavado y al contrario ahora está siendo este punto C6 está siendo atacado tres veces por el caballo por el alfil y por la torre así que si este alfil dice ah pues me puedo comer el peón amenazo la torre y le quito el enroque al rey pues no es tan buena jugada no es tan buena jugada que fue lo que hizo Alequín pues sí ahora que está haciendo pues está dándole una columna a la torre ese alfil se va a tener que quitar y no se quitó se enrojó porque ahora dice pues si tomas el alfil yo tomo el caballo y me quedo con la columna central así que dice el blanco pues yo tomo tomo ese caballo lo tomo y el negro dice bueno pues quito mi alfil de donde estaba amenazado por el caballo el blanco dice pues yo me como tu caballo y si tú te comes el alfil tu tu enroque va a quedar mal pero ni modo que no se lo coma porque quedaría con mucha desventaja y aquí sí la torre come el peón sí vean ahora si en este momento ven hay dos torres y un alfil por cada bando pero estas dos torres valen mucho más que estas dos torres por ejemplo esta torre de h8 está inutilizada no sirve porque no puede moverse en cambio la torre de g puede pasar acá y después unirse al ataque esta torre de c está muy bien está muy bien no está siendo atacada y está muy bien ahí con su posición si tuviera que regresar puede regresar a C y meterse por un lado entonces también la posición de los peones bueno aquí hay una isla aquí hay dos islas y aquí hay tres islas decimos islas porque están separados pero también el negro tiene tres islas uno dos tres de hecho estos peones son peones aislados así que la ventaja fue muy grande para el blanco si jugó muy bien y ahora tiene una enorme ventaja que pasa en este momento el negro ataca la torre ya lo que venga aquí esto ya prácticamente es una final si se pierde una pieza más ya podemos decir que están en la final están defendiendo sus peones y si notan ahora el rey empieza a ir hacia el frente porque en el final el rey se vuelve una pieza de ataque ya no tiene que esconderse ahora tiene que ir al ataque y ahora esta jugada es para desviar al alfil pero al desviarlo en realidad no gana nada me parece a mí que es un error porque mueve al cede un peón lo cambia acá este lo pudo haber comido de todas maneras pero bueno ok cambia el peón toma un peón en el blanco y ahora el negro regresa a defender el peón que está en F7 bueno el alfil ahora está apuntando a A7 están buscando los peones que están libres o que están aislados para atacarnos si y pues el negro dice bueno prefiero avanzarlo y siempre que le doy soporte a mi alfil ya no está descuidado baja aquí la torre a C4 amenazando un cambio que no sería muy bueno para el blanco y ahora el negro dice bueno pues adelanto mi peón adelanto mi peón aquí el negro va y bloquea el peón negro no es muy bueno bloquear a los peones con torres o con dama a los peones para que no avancen si no lo puedes bloquear con otro peón hay que bloquearlo con alfiles o con caballos pero bueno en este caso ya no hay tantos alfiles ni tantos caballos lo bloquea con el peón para que no avance y ahora el negro va a buscar este peón que quedó solo pero esta jugada lo único que va a hacer es activar el peón que está en F bueno no lo activó mueve la torre están ahora amenazando con dos piezas a este peón así que podía cambiar se cambiaría en torres pero el blanco ganaría un peón dejando este peón libre no es tanto por cambiar la pieza o por ganar un peón sino porque queda este peón libre aparte de un punto de ventaja queda un peón libre el negro dice ah bueno pues yo voy a tratar de de ajustarte aquí la el peón blanco que no vaya a pasar y ahora sí F6 está protegiendo al peón que estaba solito en el centro y sigue el plan del ataque contra H5 el negro dice ah bueno pues te ataco tu torre y tu peón y este peón está atacado una dos tres veces y está defendido una dos veces viene el cambio viene el cambio viene el cambio ahora noten este peón ya quedó libre ya quedó libre dice el negro tomo aquí en fin aquí tomó tal vez hubiera sido mejor pasar pero bueno él tomó cuando este alfil se apodera se apodera de la casilla de coronación así que este peón ya no va a ser muy bueno porque va a ser difícil que corone pero ahorita está siendo amenazado aun cuando está siendo defendido por la torre la torre dice bueno voy al ataque a este peón que está aquí este y la torre se posiciona a este lado va a tratar de bajar aquí a dar jaque tomar este peón y tomar quizás este peón con el alfil el rey va al ataque se puso ahí en la posición está amenazando los dos peones más este porque se está defendido aunque está siendo atacado dos veces y ahora la torre dice bueno si te comes un peón yo me como tu alfil pero si el alfil tomara este peón la torre va a tomar a este peón que está en la columna A y defendiendo al peón de A2 lo toma con el fil la torre toma el peón de A5 defendiendo al peón de A2 y lo que sigue ya es un final un poco malabariado no me no me parece que se haya jugado tan con tanta precisión a veces se pierde la precisión por los finales por la cantidad el tiempo que le queda a cada jugador tienen un reloj y tienen que jugarlo noten que el blanco el negro va acercando su rey hacia el frente pero el blanco tiene una manera muy rara de defenderse no me parece que sea muy efectiva por ejemplo aquí tal vez lo mejor hubiera sido mover la torre a A6 dando jaque pero bueno está atacando un peón un peón que ya se va a ir de ahí ya se fue lo atacan con un peón este ataca dando jaque y el rey se va porque se va no sería bueno si se viene acá igual lo van a atacar se va a un lado el alfil regresa la torre va a atacar por atrás este rey está siendo atacado se tiene que ir a la última fila otra vez atacan al alfil el rey sube otra vez sube el rey blanco está ganando posición el rey blanco está acercándose aquí dicen bueno podría yo perder mi alfil le da jaque si el rey se come a este peón la torre se come al alfil así que el rey dice bueno pues pásale pues malo porque entonces ahora el rey está dejando ese alfil pero va a ganar este este alfil si la torre se come al alfil negro y la torre negra se come al alfil blanco dando jaque e impidiendo que pase a la columna D porque no se puede ir a D2 si acaso se iría D1 pero aquí yo no sé por qué se va hacia allá si al que tiene que detener está de este lado a mí me parece que ahí fue un error del blanco el negro dice bueno pues te propongo el cambio de torres el blanco dice no el negro dice jaque y con esto gana una una un cuadro más aquí ya no cambió el blanco porque si el negro toma con peón ya no hay manera de defenderlo busco atacar al otro peón lo defiende el rey ahora vamos sobre el último peón blanco atacan al peón dice si te comes el peón blanco yo me como tu peón negro noten que va ganando el negro por un peón pues lo sube y dice a ver comételo obviamente ya aquí se rinde el el blanco si se rinde el blanco bueno la defensa alequine le permitió al negro tener un juego más o menos equilibrado y aunque llevó cierta desventaja por momentos el juego se fue equilibrando hasta llegar al final y ahí es donde el negro ganó por un error del blanco bien que les quiero decir con todo esto pues que cuando estudió la apertura tengo que estudiar la apertura que juego medio me lleva y a que posibles finales me lleva por eso estuvimos estudiando finales ahora ya estamos integrando todo bueno hasta aquí alguna duda compañeritas este te escucho te escucho entonces entonces quiere decir que con esta quedan tablas o como o como sería no 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 se rinde se rinde y al rendirse pues perdió el juego si entonces el blanco se rinde porque se rinde porque porque por ejemplo él va a coronar el negro va a coronar va a tener que cambiar la torre por la reina comes con rey y este peón va a ser capturado inmediatamente y con rey y torre lo puedes matar y si no podrías incluso coronar el otro para tener dame y matarlo o sea ya este peón de ventaja es un solo peón le da el gane a las negras se acuerdan de lo que decíamos de la española da una pequeña ventaja que me dé y en el final esa pequeña ventaja es decisiva aquí nada más es un peón pues ese peón lo usó para coronarlo hizo que perdiera la torre y entonces la ventaja ya no es de un peón ahora es de una dama entonces tiene que cambiar la torre por la dama y ahora la ventaja es de un peón y una torre o de un peón y se lo va a ganar ¿tienen clase? ok ¿a qué hora se empieza su clase? denme un minuto por favor ¿sí? este bueno aquí vamos a aprobar la la clase este por una situación especial la di fuera de donde normalmente la doy y ahora sí que estamos de invitados aquí suspendemos ya la clase y nos estaríamos viendo mañana 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 ya vimos la apertura la defensa de la defensa de la defensa mañana veríamos algo sobre la apertura escocesa con esas tres aperturas la apertura española la italiana y la escocesa tienen ya un repertorio de aperturas pero también un repertorio de defensas ¿sí? y pasaríamos a ver mañana la defensa ¿qué les dije? la no la apertura escocesa ¿sale? si pueden leer algo sobre la apertura escocesa estaría ideal las dejo porque necesito cambiarme de lugar muchas gracias por su atención cualquier duda la veríamos mañana ¿sale? sí profesor buenas noches a todos gracias Susana compañero hasta mañana hasta mañana maestro hasta mañana cuídense mucho adiós pues ya próximo hasta mañana Gracias.